gente que no ha ido a una constelación familiar o ve videos o alguien le platica de los movimientos que puedan haber en una constelación con personas, ¿tú cómo podrías explicar estos movimientos que se dan? O sea, porque ahí es cuando luego viene este señalamiento a la terapia de constelaciones, ¿no? No, pues es que la gente se mueve porque está ahí haciendo la payasada, ¿no? O porque nada más están actuando, como que están ahí jugando un poco a moverse y ya sienten que, no sé, que están ahí fingiendo, ándale. Entonces, en esta energía que sucede, que me platicabas al inicio, al momento de iniciar una constelación, ¿qué es lo que lleva a las personas a moverse? Precisamente de que todos somos como seres individuales en cuanto a tu cuerpo, porque es lo que te define y te contiene. Pero en realidad todos somos uno y estamos compartiendo esa misma energía. Entonces yo puedo, en una empatía muy profunda, sentir lo que tú sientes y tú sentir lo que yo siento. Pero regularmente no estamos conectados a eso. No es algo que solamente suceda en constelaciones, podría suceder en cualquier charla. Hay personas con las que tienes esa conexión profunda y puedes incluso sentir su dolor o su alegría o su gozo. Pero aquí lo que refieres a esta parte de no creer, de esto que lo ven como fantasioso, es más un juicio de incredulidad. Pero regularmente esas personas que hacen juicio no creen en nada, no solamente en constelaciones, no creen en nada. Y curiosamente cuando no creen, a veces el sistema los llama a trabajar y sienten cosas que no se habían imaginado o que no entienden. En cuanto a más inocencia haya, claro que va a ser mucho mejor. Pero si tienes muchos juicios en tu mente, pues obviamente cualquier terapéutica que tú vayas a hacer ninguna te va a funcionar. Porque tú mismo estás creando tu malestar y tú mismo estás bloqueándote a recibir o a sanar cualquier cosa. Entonces, si tú vas de entrada con un juicio porque déjame descubrir la bantochada, pues con mucho gusto puedes estar. Pero obviamente no lo vas a disfrutar ni vas a tomar los regalos como cuando vas con esa inocencia o esa humildad, diría yo, humildad con letras mayúsculas, de recibir algo que no conoces. Hay personas que me dicen, es que no es científico. Digo, ¿a qué te refieres con que es científico o no es científico? Porque tiene un sello de garantía o no tiene un sello de garantía o ¿a qué te refieres? Porque hay muchas personas que incluso desde este ámbito de tratar de estudiar y explicar qué sucede en una constelación, hay terapéuticas que dicen es que es una hipnosis consciente colectiva. Si quieres ponerle un nombre, es hipnosis consciente colectiva. Eso es lo que sucede. Pero no es sugestiva. Aquí no hay sugestión porque, como te decía en un principio, no hay intención, no hay juicio, no hay memoria, no hay miedo. Sin embargo, aquí surge algo como muy interesante. Porque cuando tú estás en esta parte de estar moviendo la energía y empiezas a percibir esas sensaciones, te das cuenta que hay sensaciones que son imposibles de que tú puedas reproducir. Porque les puedo decir, bueno, ahorita que estás canalizando la energía de esta persona que no conoces y sientes dolor en las rodillas, te voy a pedir que des un paso atrás y sueltes la energía de lo que estás representando. Y en cuanto dan un paso hacia atrás, respiran y exhalan, dejan de sentir el dolor. Y entonces les pongo la prueba. Ahora, conscientemente, haz que te duelen las rodillas, igual que cuando estabas representando. Las personas se quedan pensando y dicen, no puedo. Pues claro, porque no es fingido, no es sugestionado. Es algo que si no puedes crear, no es tuyo y entonces es auténtico. Ahora vuelve a entrar al sistema y vuelve a tomar la energía de esa persona que estás representando. Y vuelven a entrar y vuelven a sentir el dolor. Le digo, esa es tu mayor prueba a tu juicio. De que si tú estás creyendo que esto es fingido, con eso ya te das cuenta que no. Porque hay cosas que no puedes crear tú. ¿Me explico? Ahora, en esta parte de constelaciones, estamos entrando en un mundo donde no tenemos mucho acceso o información porque ni siquiera lo habíamos volteado a ver, Pedro. En esta parte de las memorias del alma, de tus ancestros, de tus incluso vidas pasadas, que están guardadas en tu memoria, en tu inconsciente colectivo. Hay personas que, por ejemplo, estudian esta parte de la epigenética, que genéticamente estudian tu ADN para rastrear tus orígenes, de dónde vienes, a qué estás predispuesto a enfermarte, por qué ciertas características de tus huesos. Eso ya tiene mucho tiempo existiendo. De hecho, ahorita es muy común que tú mandas unas gotas de saliva o de cabello a laboratorios epigenéticos y te dan el resultado por lo menos de 10 generaciones atrás, donde van rastreando de dónde vienen tus orígenes. Incluso te dicen que tienes un 30% del continente africano, un 10% de tal continente. Dices, ¿dónde habían estado mis ancestros antes? Toda esta parte de la epigenética incluso se ha estado usando ya más, incluso en la ciencia, para entender muchas de las enfermedades que son como trastornos que se repiten en las familias, como si fueran esas enfermedades genéticas, que las llaman genéticas hereditarias, que están presentes en la familia, no es más que la memoria que sigue guardada en tu ADN. Y así como está esa memoria del color de tu piel, del tamaño de tus huesos, de por qué ciertos alimentos te caen bien y otros no, de por qué de repente tienes esas actitudes o temperamentos, todo eso se puede rastrear a través de la epigenética por lo menos 10 generaciones atrás. Estamos hablando de que dentro de ti está la memoria de 400 años, de 4,092 personas que tuvieron que existir para que tú existieras. Esto es un montón de gente. Y obviamente tú no puedes tener control, porque muchas de las personas ni siquiera conocieron a los abuelos. Es más, algunas personas ni siquiera conocieron a sus padres. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo puedes tener información de ellos si nunca los conociste?